Muchas gracias. Saludo a la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, a los representantes de los municipios autónomos aquí presentes y bases de apoyo del ZLN, y a todos los presentes que ya hemos compartido días de reflexión y de estudio sobre los movimientos antisistémicos y que ahora estamos en este momento de hacer una celebración a nombre de Andrés Obrín. Voy a leer un texto y les va a parecer en realidad que estoy hablando de la misma persona. Esto es el texto de Jehová. Me visto ahora de la presencia de todas y todos. Me visto de un sinnúmero de mujeres y hombres que estaría dando su voz y que lo hacen con su presencia para decir que estamos resistiendo más allá de la muerte. Acá en este espacio estamos todas y todos, vivas y muertas, vivos y muertos en una sola presencia. Agradezco a la Comisión Sexta del ZLN, a UNITIERRA y a la revista Contrahistorias que me hayan invitado a decir una palabra en memoria de Andrés Obrín. Incluyo en esta memoria a mi madre, Hermelinda Santiago, a mi suegra, Camille Tarré, también fallecidas en este mismo año, y a nuestro compañero, Fernando Michel. Andrés y Fernando, dos infatigables constructores de la otra joven, entregando su experiencia del sentido de la vida, aprendieron a ser buenos, cariñosos y generosos. Lo que quiero contarles de Andrés le he llamado, André Obrín, el secreto de no haberse desilusionado de lo que percibía con amor. He estado pensando en una imagen para mostrar lo que percibí de Andrés desde los primeros días de su presencia en México, desde 1973. Llegó a México el día 6 de diciembre de 1973 y a Chiapas el día 1 de enero de 1974. Pasó todo el año de 1974 viajando por la diócesis de San Cristóbal, por Yucatán y por Guatemala. La imagen que se me ocurre es la de alguien que desea realizar una gran carrucía por el mar y dedica mucho tiempo a preparar el viaje, a construir el barco, a estudiar las corrientes de las aguas, los vientos, las constelaciones, el tiempo de las estaciones, el frío, el calor, y además piensa en todo lo necesario para el largo viaje. Siempre pensando en el largo viaje. Siempre pensando en los instrumentos y materiales que pueden permanecer y que van a resistir todas las inclemencias. Cuando llega a Chiapas ya tiene experiencia de lo que significa la construcción a nivel continental. La experiencia de Medellín, Colombia, de la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano, 1968, donde se les recuerda a los sacerdotes que tengan la lucidez y la valentía del Espíritu para promover la justicia social, para amar y defender a los jóvenes. También había participado en el debate que suscitó la encíclica sobre el desarrollo de los pueblos del Papa Pablo VI de 1967, precisamente discutiendo las intencionalidades de hablar de desarrollo frente a la necesidad de un cambio estructural de las relaciones de dependencia analizadas y proclamadas en los documentos de Medellín. En el contexto más amplio, en 1970, ya tenemos las penas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. En el mes de enero de 1970, don Samuel había convocado junto con el Instituto Nacional Indigenista y participado en un encuentro con antropólogos y ministros de las iglesias para discutir el papel de las iglesias en las comunidades indígenas en Jicotepec de Juárez, Puebla. Al mismo tiempo, en Jicotepec de Juárez se realizó en 1970 el encuentro de catequistas a nivel nacional y en Chiapas, los hermanos maristas habían iniciado una evaluación de los primeros 10 años de formación de catequistas con la colaboración de antropólogos y especialmente de la Asociación Civil, Promoción del Desarrollo Popular, una institución nacida del Secretariado Social Mexicano. Ya había sucedido el encuentro de antropólogos en Barbados, 1971. En su declaración por la liberación del indígena, abogaban por una antropología liberadora y condenaban el hipnocentrismo visionario. Desde antes de llegar a Andrés, desde el año 1966, Miguel Chantor ya era fárroco de Chenaró y había dedicado mucho tiempo a integrarse a la vida de la comunidad, conocía las comunidades y mantenía el alma abierta a la comunicación de quienes estaban interesados en la búsqueda de nuevos mundos. Es en 1971 cuando Alfonso Cortáez de Pituralde, antropólogo de la Ibero, con su tesis Santa Fe, presencia ecológica de un pueblo hospital de Vasco de Quiroga en Michoacán, realiza en Chiapas una asesoría para los agentes de pastoral para aprender a preguntar a la comunidad. Es un grupo grande de misioneros de la diócesis quienes recibimos este curso con prácticas de campo precisamente en Chenaró y en San Miguel Mitonquí. Y de allí viene todo este espíritu antropológico que va invadiendo la vida de los misioneros. En 1972, el padre Mardonio Morales Irisalde ya había hecho también una denuncia de la situación de explotación de las fincas en el municipio de Chilón. Una denuncia que se realizó a nivel nacional que con la colaboración de los jesuitas movilizó la conciencia nacional sobre la situación de los peones acasillados y sobre la deuda no sólo real a los trabajadores sino la deuda histórica de la nación a los pueblos indígenas. Andrés llega a Chiapas siguiendo los pasos de don Samuel que representa una esperanza para la vocación profética de América Latina. Junto con otros obispos Don Samuel Don Samuel en 1973 era el presidente del Departamento de Misiones del CEDAM el presidente de la Comisión de Pastoral Indígena del Distobado Mexicano el presidente del Centro Nacional de Misiones Indígenas y también del Centro Nacional de Pastoral Indígena vinculado todo esto a una dimensión de relaciones fundamentales para fortalecer la voz de los pueblos indígenas. Al llegar a Andrés se suma a esta gran aventura e imagina una institución que se llamó INAREMAC Instituto de Asesoría Antropológica para la Región Maya Asociación Cida. Es largo su periodo de gestación porque la idea surge como un servicio a la pastoral indígena convocando la Conferencia Episcopal de Guatemala para que juntos con Don Samuel creen este espacio dirigido al estudio a la investigación a la capacitación y a la acción directa. INAREMAC nació en medio de todas estas dinámicas y es a mi modo de ver una gran carabela que imaginó y construyó Andrés para surcar mares. Durante el mismo periodo de 1974 está sucediendo la preparación del Congreso Indígena. Existe una gran movilización. El Congreso se comenzó a planear desde un año antes en las comunidades discutiendo y analizando cuatro grandes temas tierra, comercio, salud y educación. Se crean nuevos mundos. Van coincidiendo las utopías, los análisis, las formas de acercarse a la realidad, los instrumentos y empieza a ser necesario el entendimiento a partir de la práctica, pero un entendimiento de la realidad que transforme, que comprometa, que le dé sentido a la práctica en relación a las situaciones concretas. Investigar para actuar, conocer para actuar y actuar para conocer. De este tiempo es el proyecto que Angélica acompañó en la comunidad de los Chorros Chenaló. Se trataba de enseñar a escribir a máquina. Para realizar este proyecto, Angélica optó por vivir en la comunidad, aprender sotil, encarnarse en la vida de la comunidad. Buscó entender la problemática elegido, la formación social de la comunidad, la lucha agraria, la formación de los distintos intereses. El objetivo del proyecto era que los equidatarios escribieran los oficios directamente a máquina para que los secretarios ladinos no distorsionaran los mensajes que la comunidad quería hacer. Este hecho nos ayuda a entender el porqué Angélica y Andrés hacen la descripción de la formación de los paramilitares de los Chorros en relación a la masacre de Arteal. ¿Qué más cuento de este momento cuando Andrés prepara su travesía? Posiblemente es interesante que les cuente que el archivo de Andrés se forma desde el primer día de su trabajo. Enumera sus documentos, enumera la correspondencia, le da seguimiento a un conjunto de actores sociales, a personas y familias, a la familia chavaneja. Les conoce de una manera muy minuciosa, establece un orden para sistematizar la información y desde el primer día también tiene un archivo confidencial donde guarda información dedicada, donde puede tener datos de seguimiento de una realidad que desde el principio se ve como una realidad que es parte de una política con estrategias para apropiarse de los recursos de Chiapas. El famoso lema del gobernador Velasco Suárez, Todo en Chiapas es México que fue creado para celebrar la mexicanidad de Chiapas en 1974 se interpreta también con la intencionalidad del gobierno general de apropiarse de los recursos de Chiapas. Hay que tener en cuenta que en estos años apenas se está construyendo la hidroeléctrica de la Angostura. Que la selva no está abierta a la devastación de Copolaza con los aserraderos de Chancalá. Que no existen las carreteras de la selva la que va a Yaxilán y la que llega a Yaxilán desde Montevideo pasando por el Marqués de Comillas. No existe todavía el programa de desarrollo de los altos de Chiapas, Cordech, ni Epo Sur, ni Ciesas. Bueno, infinidad de procesos que apenas se vinculan. Es en 1972 cuando Luis Echeverría Álvarez hace el decreto de la selva a la Calora. Decía que esta capacidad de trabajar sistemáticamente le dio un sentido al trabajo de Andrés hasta el último acontecimiento de su vida. Me imagino que estaba en su agenda la visita al doctor y luego la reunión en Cidesi para la reflexión sobre la otra campaña y después en el café Museo Café la reunión sobre Montes Azul. ¿Qué capacidad de vivienda en Cidesi? Él fue recogiendo en el camino los elementos para construir el futuro. Por eso es importante el encuentro de Andrés con el archivo de Ciesan, con los documentos guardados, con la historia de estos documentos, anales de este gran caminar de 500 años. El descubrimiento de Fray Bartolomé de las casas y la presencia de los dominicos y de las grandes batallas libradas desde las furias docesanas en la acción diplomática y en la acción directa. El reconocimiento de lo que dicen y cuentan los monumentos arquitectónicos y toda manifestación simbólica, colores, formas, acontecimientos, descripciones, relatos, lenguas, devocionarios, leyes y manuales. El encuentro con todos estos procesos producen una emoción particular, invaden el alma, se recorre en un instante el pasado el presente y el otro. Fueron 20 años de trabajo constante desde 1974 a 1994. No es el momento de hacer una reseña de esta construcción que llevó a Andrés a hacer libros y cuadernos de agricultura, de historia de San Cristóbal, de recuperación de la historia milenaria de Chiapas, de explicación de acontecimientos, de impulso de diferentes proyectos con la participación de muchas personas, algunas estarán acá presentes. uno de los proyectos fue la de lingüística con John Burstein, otro de agricultura con Porto Edo, otro de información con la familia Vendaño y no puedo nombrar a tantas personas que estuvieron presentes en este camino. después de 1994 podemos ver a Andrés siguiendo paso a paso el acontecimiento del surgimiento del EZL. Allí estuvo con la gran capacidad de mirar que él mismo enseñó muchas veces a mirar, a detenerse a mirar, a mirar mil veces, a no conformarse con la primera mirada, a establecer relaciones duraderas, a acostumbrarse a encontrar la novedad en lo que parece rutinario, a estar preparado para la sorpresa, para el momento en que las cosas tienen una dimensión diferente. El haber sido fiel a este acontecimiento le dio la posibilidad de mirar profundamente y en esto está el secreto de no haberse desilusionado de lo que crecería con amor. ¿Cómo pudo mirar los significados de los acuerdos de San Andrés? ¿Cómo se envolvió en la búsqueda de una educación liberadora siguiendo a Paulo Freire? ¿Cómo le dio valor al hecho de caminar los caminos de estar allí? El estar allí parece sencillo, pero requiere de una gran donación de tiempo, de espíritu, de escucha, de disponibilidad, de acercamiento. En el primer paso estaba ya presente esta gran ilusión. Era una travesía para recorrer nuevos mundos. No podía quedarse tranquilo con la alborada. Tenía que continuar infatigable. Andrés creía en el valor de las semillas presentes en los distintos espacios. Tenía una emoción especial cuando podía descubrir las semillas germinando. Era una imagen a la que recurría muchas veces. Hablaba de fertilizar, porque pensaba en el valor de lo propio, en las potencialidades presentes en cada ser. Se acercaba con respeto y con mucho cuidado a este acontecimiento del nacer. Recuerdo la emoción que expresaba cuando explicaron la experiencia de la educación y la construcción del conocimiento en el segundo encuentro de los zapatistas con los pueblos del mundo en Oventil. Aunque esperaba también con más ilusión la voz de los jóvenes. En los últimos años pensaba en el valor de la montaña, en la experiencia de vivir en la montaña, de ir a la montaña, para encontrarse con la inmensidad del cielo y de la tierra, para vivir el silencio, para contemplar la integralidad de la diversidad, para entender la profundidad del tiempo de larga duración, el tiempo largo de larga duración. La montaña para crear energías, para resistir, para caminar convirtiéndose en esperanza. Parece que no es posible mirar el horizonte si no se tiene la experiencia de la montaña. Ahora, de la experiencia de construcción de alternativas, puedo decir que el primer miedo que hay que vencer es el miedo a pensar. y una vez que se desata este miedo, surge una fuerza que se fundamente en la sabiduría de quienes construyen con sus manos el futuro y confrontan la lógica y la estructura de la dominación. Este proceso es un proceso lleno de armonías, nace de la persona que se transforma en el trabajo, con la palabra, con el pensamiento, y el conocimiento que se crece en el caminar permanente, en comunidad y por eso queda cada vez más claro que vamos a ganar, porque cada paso que damos nos fortalece. Entramos así a las grandes dimensiones, el deseo de no quedarse, la lucha para romper muros, el dolor para transformar espacios, la luz para iluminar el camino y la noche para encontrar de nuevo los anhelos. Participando en este acontecimiento de la lucha de los pueblos, trabajando juntos desde el amanecer en todas las tareas necesarias, es como se levanta la más grande teoría de las transformaciones. Vivir la vida implica la experiencia total de una entrega de amor y la continuidad creativa de nuevos mundos con la pareja que le vive. Andrés lo intentó y lo realizó en una búsqueda permanente de intercambio, compañía, compromiso, integración y producción de sueños. De muchas cosas no puedo decir nada, los secretos de su corazón, lo que quedó sin nombrarse, lo que se vislumbraba en su voluntad de continuar, de ir, de estar, lo que no se puede saber sin preguntarle. Otra manera puede ser escuchar los corridos que ya se cantan en las montañas del sueste. Leo el corrido de un historiador, letra de Vicente Cruz y Ernesto de la zona Montelíbano o Cocina. Voy a cantar una historia, hombre de buen corazón, se llamaba Andrés Obrín, que trabajó muchos años con Tartís Samuel Ruiz, diócesis de San Cristóbal. Fecha 20 de septiembre este año 2007, por hacer su último viaje, murió en un accidente. Un hombre bueno y valiente, en su historia no se ha muerto. Andrés Obrín está aquí, el fundador de Corel. No era mexicano, era un hombre francés. Tu corazón con los pobres, no olvidaremos jamás. Este es el texto de Obrín. Termino leyendo unos pensamientos de Chiapas a contrapelo, una agenda de trabajo para su historia y perspectiva sistémica. Cito. Sin embargo, importa recalcar algo que no se puede borrar de la memoria colectiva. Antes de que se solidifique este olvido insustante y se perpetúe la sociedad dual de la colonia, Chiapas, en un cortísimo periodo, de 1821 a 1824, por vez primera desde hace 300 años, se dio el derecho y el valor de decidir. Primero su independencia sin ninguna presión, adelantándose a cualquier otro en Mesoamérica. Luego toma la iniciativa de Chiapas Libre, afirmando su libertad desafiando las presiones de un actor mucho más poderoso que él. Y finalmente, tres siglos cabales después de la conquista de Luis Marín de 1524, decide su destino mexicano en 1824. Una segunda cita. Si el análisis está correcto, estaríamos al borde de una nueva infurcación. en la lógica sistémica es un peligroso momento de oscilación, siempre trágico, porque algo hasta ahora esencial en el correcto funcionamiento del sistema se está quebrando o desestabilizando y deja a todos despromisos. Sin embargo, sus dolores son los de un parto, porque le sucede normalmente algo nuevo, tierno, vulnerable, rápido, pero inevitablemente otro, un mundo nuevo. El éxito, no para el sistema, sino para el sujeto histórico, depende del logro de la elección que se hace colectivamente, del pino con que se vive este tiempo irrepetible en el que, por lo tanto, el error o la omisión no tiene un remiso. Estas son dos citas del libro de Chiapas Católico. Tengo una postada donde el sub mira sus botas desgastadas y calza unas nuevas porque sus pies están limpios y ligeros. Las que se quita las cuelga en un horcón. El tiempo dirá cuál va a ser el destino de estas botas que conocen muchos caminos. Gracias. 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 Gracias.